¡Tumbero! ¡Tumbero! ¡Tumbero, furia! ¡Tumbero! 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 Ranchando con pibitos de mi palo A los violines los hacemos nuestros gatos Los del pabellopi son refugiados Ahora estamos guardados, no podemos salvar La faca ya está pirada, así que le vamos a dar El tumbero yo soy, ya voy a salir El tumbero yo soy, que se arme el botín El tumbero yo soy, ya voy a salir Cuando esté afuera, te vas a morir El tumbero, esta llega para vos Estoy pegado, rejugado hasta las manos Ranchando con pibitos de mi palo A los violines los hacemos nuestros gatos Los del pabellopi son refugiados Ahora estamos guardados, no podemos salvar La faca ya está pirada, así que le vamos a dar El tumbero yo soy, ya voy a salir El tumbero yo soy, que se arme el botín El tumbero yo soy, ya voy a salir Cuando esté afuera, te vas a morir El tumbero yo soy, ya voy a salir El tumbero yo soy, que se arme el botín El tumbero yo soy, ya voy a salir Cuando esté afuera, te vas a morir El tumbero yo soy, que se arme el botín El tumbero yo soy, ya voy a salir Gracias por ver el video.